El gobierno aprueba la ley de paridad y dentro de la ley pone un caballo de Troya. Sí, algo que no tiene nada que ver con la ley, no es la primera vez que lo hace ni será la última, con el fin de alterar el orden democrático y la paridad entre las dos cámaras que constituyen el poder legislativo, el Congreso y el Senado. ¿A qué me estoy refiriendo con este caballo de Troya? Quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Vamos con el vídeo. Con esta ley el gobierno aprueba que las mujeres puedan ocupar más del 60% de los puestos de los órganos públicos en las direcciones de las empresas cotizadas del sector privado. Es decir, que las mujeres en los órganos directivos pueden ser más del 60%. Y además impide que las mujeres sean menos del 40%. Es decir, como mínimo tiene que haber un 40% de mujeres. Ahora, hay un tope mínimo pero no hay un tope máximo, es decir, que las mujeres pueden ser hasta un 100%. Y fíjate que además pone la atención en la ley, pone atención en la paridad, en el impacto que tiene esa ley, para en el fondo ocultar un caballo de Troya que tiene esa ley. Sí, porque esta ley tiene un apartado que lo que hace es limitar al Senado, fíjate, algo que no tiene nada que ver con esta ley, limitar al Senado el poder de veto sobre las decisiones del Congreso. Por tanto, alterar el equilibrio constitucional entre Congreso y Senado. Fíjate, y lo meten dentro de la ley de paridad, enmascarándolo, porque aquí se habla de paridad y eso, bueno, puede hacer que cuele, ¿no? Fíjate, te voy a poner la noticia que habla de ello. El gobierno lamina el poder de veto del Senado, enmascarándolo en la ley de paridad. El PP advierte a las diputadas de la mesa de la Comisión de Justicia de que pueden ser acusadas de prevaricación. El Congreso ha dado luz verde a la ley de paridad, que incluye dos enmiendas sin conexión alguna con el contenido de la norma para arrebatarle al Senado una de las competencias más trascendentales. La posibilidad de vetar la senda del déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria, conocida como techo de gasto. Claro, por eso la ministra dice, se eliminan los techos de cristal. Sí, ¿pero de qué? ¿De la democracia? ¿Eh? Fíjate, el gobierno utiliza así el traslado de una directiva de la Unión Europea con la que se pretende consagrar la igualdad entre hombres y mujeres para conseguir otro objetivo, laminando una facultad de la Alta Cámara, que podría ser utilizada por la mayoría del PP para entorpecer los presupuestos y el curso de la legislatura. El bloque de investidura con 177 votos a favor frente 171 en contra ha aprobado el dictamen de la ley y posteriormente, como se exige en todas las normas orgánicas, con el mismo resultado y conjunto de la misma. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha ensalzado la norma como fruto del consenso de la mayoría que sustenta el Ejecutivo para remover una injusticia, dice, histórica, porque no se puede avanzar solo con mérito y capacidad si no hay igualdad real de oportunidades. Se trata, ha dicho, de limpiar el fango en el suelo que impide a las mujeres avanzar. Dice, ahora la ley pasa al Senado donde se tramitará previsiblemente sin urgencia en el plazo de dos meses. En la Cámara Alta, sin duda, será vetada por sus enmiendas ilegales, pero ello solo implicará que será devuelta al Congreso donde el veto podría levantarse con el voto de la mayoría absoluta de los diputados, como pasado con la amnistía. El mismo procedimiento. Los populares han acusado al gobierno de instrumentalizar y desvirtuar la ley de paridad para asaltarse la Constitución y arrebatarle al Senado sus competencias. La maniobra del Ejecutivo se ha llevado a cabo con el informe letrado en contra que advertía de la inconstitucionalidad de la misma. Los populares han avisado a las diputadas de la Mesa de la Comisión de Igualdad que aceptaron las enmiendas de que pueden acabar enfrentándose a una acusación de prevaricación. El diputado del PP, Jaime González de los Santos, ha acusado al PSOE de radicalidad, de estar rendido a un líder absolutista y saltarse toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y ha recordado que la directiva de la paridad en la que se sustenta la ley parte de una propuesta del Partido Popular Europeo. Fíjate cómo el PSOE ha tergiversado la ley y ha aprovechado meterle un caballo de Troya para laminar el derecho constitucional. Pero bueno, esto es el modus operandi de este gobierno que disfraza todo bajo terminología positiva para seguir rompiendo la verdadera igualdad, seguir rompiendo la verdadera paridad. Pero bueno, llegado aquí, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de aportar un punto de vista a través de la psicología, atando cabos, buscando patrones que nos puedan ayudar a leer las cosas, el comportamiento de las personas, las declaraciones, lo que dicen, lo que hacen, yendo un poquito más allá de lo obvio. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.